Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal, espero que se encuentren Muy bien, estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo, nuevo, nuevo video Obviamente voy a reaccionar a un nuevo, pero mi video es nuevo Que chiste de mierda, va de graciao Pero estamos aquí listos para reaccionar, como les digo, escuchen y titito, bueno ustedes lo están viendo Pero se llama, así se vive en el Perú, el país más misterioso de América Latina Ojo al dato, ojo al dato Así que bueno, vamos a ver de qué trata este video Vamos a ver de qué trata este video, así se vive Bueno, mandarle un saludo obviamente al creador original Lee Feder, oye un millón, mira Es famosito este canal, es famoso este canal ¿Cuánto estamos nosotros? ¿Estamos en tres mil? Estamos ahí, estamos ahí, estamos subiendo, estamos subiendo Pero bueno amigos, vamos a ver de qué trata este video Ojalá, bueno vamos a ver con qué nos sorprende Y ya saben, si te gusta este video, espero tu like, tu comentario, coméntame que te pareció Y espero que todo nos vaya súper bien, ¿listo? Así que bueno, vamos a darle de qué trata este video Es no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo Tanto por su historia como por su naturaleza y cultura Quédate conmigo para conocer lo que no deberías hacer en el Perú Las costumbres peruanas, sus tradiciones, comidas extrañas, como son las tribus del Amazonas Y los lugares más impresionantes que se puedan visitar en este hermoso país Las hojas de coca son muy utilizadas en Perú Ya sea para hacer tés, dulces o chicles Y ayudan a las personas a adaptarse a la altura También se acostumbra a masticarlas Aunque su uso es normal en este país No intentes sacarlas cuando te regreses a tu lugar de origen Pues de estas hojas se puede extraer la cocaína A pesar de la mala reputación de las hojas de coca La realidad es que en su forma natural Cuentan con muchos beneficios para la salud Pues ayudan a calmar el mal de altura Y están llenas de vitaminas B, C y hierro También se pueden utilizar para aliviar el dolor Dos Exactamente, exactamente Igual que acá lo mismo se hace tener utilidad Pero acá Es que chapar Mierda Entre los platillos más populares de la cocina peruana Están el cuy asado Un pequeño roedor que se sirve entero El ají de gallina Una crema espesa que se acompaña con carne de gallina La causa alalimeña Que se elabora con papas, limón, ají, huevo y aceitunas Y el ceviche Que es parte del patrimonio nacional peruano Tres El cuy asado es un peculiar plato que proviene de la región andina El roedor se prepara entero en bastante aceite hasta que queda crujiente Hermano, así me gustaría comerlo El cuy así me gustaría como para que Así, 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 así hermano El asadito Se acompaña con papas hervidas, maíz y salsas de ají Cuatro Y con la papa, con esta papa que se come así con caja caranuela La chiquitita El cuy con esa papita, hermano, increíble creo Cuatro Para celebrar la víspera del año nuevo Los peruanos acostumbran regalarse calzones amarillos Lo que se considera que atrae la buena fortuna en el año que comienza La tradición indica que se deben usar al revés hasta la medianoche Y darles la vuelta en cuanto son las doce Cinco Los ponchos tradicionales son realmente importantes para la cultura peruana Cada una de estas piezas requiere entre 500 y 600 horas de trabajo Y cuando una persona cumple la mayoría de edad recibe como obsequio un poncho El cual se espera que le dure toda la vida No Oye, oye, está bueno este dato Está bueno este dato Cultura peruana Cada una de estas piezas requiere entre 500 y 600 horas de trabajo Y cuando una persona cumple la mayoría de edad recibe como obsequio un poncho El cual se espera que le dure toda la vida Hermano, es increíble Esto sí es un dato increíble, de verdad ¿Qué te digo? Pero obviamente esto no es en todo, pues no Obviamente en Lima no creo que ya lo hagan eso Me imagino que lo hacen en esa parte más turística Pueblos, digamos, no la ciudad Digo, ¿no? O sea, ya creo que no No creo que hagan eso tanto en Lima En realidad, en realidad Pero en Perú, en general En pueblitos, pueblos, yo creo que sí, ¿no? Bueno, de todos modos, no sé, digamos, obviamente Pero si alguien sabe, me lo confirma Por favor, aquí en los comentarios 6. En el desierto de Sechura Se encuentra la duna de arena más alta del mundo Que mide 1176 metros de altura Su nombre es Cerro Blanco Y forma parte de un paisaje inigualable en el Valle de Nazca 7. También en Perú Puedes visitar uno de los cañones más profundos del mundo El Cañón Cotahuasi Que tiene 3354 metros de profundidad Casi el doble que el Gran Cañón 8. Machu Picchu Es el sitio más famoso que puedes conocer en Perú Y fue elegido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo Se trata de una ciudad perdida De la cultura inca Que ha maravillado a todas las personas Que la conocen 9. Para hacer el camino inca hacia Machu Picchu Debes registrarte y contratar un guía El recorrido se puede hacer en varios tramos Y dura aproximadamente 4 días Tienes que prepararte para este viaje Pues las dos rutas más largas Requieren un ascenso a más de 4000 metros Sobre el nivel del mar Lo que puede ocasionar mal de altura Oye, hablando de eso De cuántas rutas hay Si no me equivoco Ya hay 4 o 6 O sea, no lo quiero cagar Pero me están saliendo videos en TikTok De que ya hay alguna ruta Solamente una ruta va a haber Creo para sacarse esa foto Esa por ejemplo la que vimos ahorita Creo que solo va a haber una 4000 metros sobre el nivel del mar Lo que puede ocasionar mal de altura Creo este De donde estaba la chica Más o menos por ahí Creo que esa ya va a ser 1000 metros sobre el nivel del mar Una ruta si no me equivoco O sea, hay varias rutas Que casi no van a bajar abajo Solo van a ser así de arriba Algo por ahí bueno Tampoco quiero cagarla, ¿no? Pero si no me equivoco Ahí ya cambiaron alguna ruta Más o menos Actualizada Y otra aumentada Si no me equivoco Pero Este Eso Igual de todos modos Me gustaría ir Y visitar lo que es Machu Picchu Como siempre lo he dicho Que puede ocasionar Mal de altura 10 En un pequeño pueblo Llamado Maras Los lugareños Utilizan una técnica ancestral De los incas Para extraer sal Que consiste en Evaporar el agua De un arroyo subterráneo local Para extraer sal De los estanques preincaicos A cada familia Le corresponde un estanque El cual ha sido Heredado de generación En generación 11 Perú es el hogar Del cóndor andino El ave voladora Más grande de la tierra Que mide hasta 1.2 metros del turán Y tiene una envergadura De hasta 3.2 metros Se puede observar En sitios ventosos Como el cañón del Colca 12 Arequipa Es conocida como La ciudad blanca Pues sus edificios Fueron construidos Con piedra volcánica blanca Su paisaje está rodeado Por cuatro impresionantes volcanes El volcán Ampató El Cachani El Misti Y el Pichu Pichu Los cuatro se pueden visitar Resultando una experiencia única 13.2 metros de la tierra La chicha morada Es una tradicional bebida peruana Que se prepara Con un tipo de maíz Que es color morado E intenso Y que se cultiva En la cordillera andina Para prepararla Se cuece el maíz Con cáscaras de piña Y con manzanas Añadiendo clavo Y canela Se sirve con jugo de limón Azúcar Y fruta en trozos 14.2 metros de la tierra Las islas flotantes De los Uros Son un conjunto De superficies artificiales Que se construyeron Con Totora Una planta acuática Que crece en el lago Titicaca La etnia Uro Chuluni Construyó más de 20 islas En donde Subsisten basándose En tradiciones ancestrales Relacionadas con La Totora Y la pesca 15.1 metros de la tierra Uno de los misterios Más enigmáticos de Perú Es el de las líneas de Nazca Una colección De más de 70 geoglifos gigantes Que representan A humanos Y animales Que fueron notados Por primera vez Desde el aire En 1927 Se encuentran Entre Nazca Y Palpa Y componen Uno de los misterios Arqueológicos Más grandes del mundo 16.2 metros de la tierra La Reserva Nacional De Tambopata Es un área natural Protegida Que se ubica En el departamento De Madre de Dios Fue creada En el año 2000 Y tiene 274.609 hectáreas Aquí Se registró Un récord mundial Por el mayor número De aves Avistadas En un solo lugar 17.0 El pisco Es la bebida alcohólica Peruana por excelencia Y se produce Desde el siglo XVI Este destilado Se elabora A partir del vino Fermentado De algunas variedades De uvas Y con él Se puede preparar Un popular cóctel Llamado pisco Pisco sour Donde se mezcla Limón Agua azucarada Claras de huevo Amargo de angostura Y hielo 18.0 La montaña Vinicunca O montaña De los siete colores Es un lugar mágico Del cual todavía Hay mucho por descubrir Se encuentra En la cordillera De Vilcanota Y para llegar A ella Se tiene que hacer Un recorrido De aproximadamente Cinco horas En auto El paisaje Que verás ahí Te dejará Sin palabras 19.0 El sombrero Que portan Las mujeres Quechua Es muy importante Porque da información Sobre su estado civil Las mujeres casadas Llevan sombreros De paja Y las solteras Usan gorras tejidas 20.0 Una particularidad Muy interesante Del pueblo quechua Es que practica El matrimonio a prueba Cuando una pareja Se casa Tanto la mujer Como el hombre Pueden terminar La relación En el momento Que lo deseen Los hijos del matrimonio Son considerados Hijos de la comunidad Y no de la pareja Y las mujeres Que se separan Son libres De volverse a casar En el momento En que quieran 21.0 Oye Eso dato No lo sabía Son nuevos Para mí Todo bien Ve como siempre le digo Siempre hay algo nuevo Para aprender Esto Ni idea No sabíamos Ya Raimondi Es la planta Obviamente Como siempre digo No es generalizándose En unas partes De Perú Esto obviamente No es en todo el Perú Es más alta del mundo Y es originaria de Perú Puede alcanzar Hasta 4 metros de altura En crecimiento vegetativo Y hasta 12 metros Con la inflorescencia Vive más de 100 años Pero solo florece Una vez Y muere 22.0 En la Amazonía peruana Puedes vivir una experiencia Sin igual Al hospedarte En un hotel Que se encuentra En las copas De los árboles El Treehouse Lodge Ofrece bungalows Privados Entre los árboles Como si se tratara De una casa del árbol Cada bungalow Está conectado Por puentes colgantes Y se encuentra Equipado Con todas las comodidades 23.0 No dejes de probar La fruta camu camu Pues Es un super alimento Que crece En la selva amazónica Y tiene una concentración De vitamina C 60 veces mayor Que una naranja 24.0 La danza de Oye Esta fruta Nunca he escuchado El camu camu Mirá como es El camu camu Ok Espero no olvidarme Ese nombre Oye Pero yo nunca había Escuchado este nombre Camu camu Esta fruta Ok 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 Ya sabemos 60 veces mayor Que una naranja 24.0 La danza de Capacacola Es tradicional En el distrito De Pau Cartambo Y se realiza En diversos festivales Como la fiesta De la mamacha Carmen Y durante festividades Religiosas Como el Cuyuriti Que se celebra Cada año En honor Al señor De Cuyurriti En el ritual Intervienen Varios personajes Que danzan Acompañados De un conjunto Musical 25.0 Un peculiar Restaurante peruano Que requiere De una travesía Especial Para visitarse Es al frío Y al fuego Pues se encuentra Flotando En medio Del Amazonas Así que necesitas Llegar en bote Una vez ahí Puedes disfrutar De excelentes Cocteles Cocina fresca Y de una hermosa Alberca 26.0 En Perú Se consigue Una de las tazas De café Más caras Del mundo La bebida Se prepara Con granos De café Que se le dan Como alimento A los coatíes Y que luego Se extraen De su excremento Cada taza Cuesta Entre 20 Y 65 Dólares 27.0 Iquitos Está en el corazón De la Amazonía Peruana Y es la mayor Ciudad del mundo A la que no puedes Llegar por carretera Para acceder A Iquitos Se utiliza La vía fluvial O la aérea La vida En esta localidad Es muy particular Como transporte Se usan los motocarros Y el platillo Tradicional Es el juane Que se prepara Con arroz Y carne de gallina Que se envuelve En hojas de bijao Verdad Iquitos Y eso es Donde sabemos Que no llega Sino a por carretera Por Por agua O por Cielo O sea Abuelos 28.0 En Iquitos Se pueden comer Diversas especialidades Exóticas Como los zuris Un tipo de gusanos Que se alimentan De la pulpa Del árbol Del aguaje Y que se preparan Fritos O a la parrilla También puedes comer Monos Y añujes Una especie De roedores 29.0 La rinconada Es la ciudad Más alta Del mundo Con 5.300 metros Sobre el nivel Del mar Se trata De una localidad Con relieve Escarpado Pendientes Abruptas Y zonas De difícil acceso Su economía Se basa En la extracción De oro De la mina Que queda cerca Para llegar A esta ciudad Se puede tomar Una carretera Hacia la ciudad De Juliaca En verano La temperatura máxima Es de 19 grados centígrados Mientras que en invierno Se experimentan Temperaturas bajo cero 30.0 La vida en rinconada Es algo complicada Porque no hay servicios De limpieza Ni infraestructura Y los mineros Trabajan sin sueldo Bajo un sistema Que se llama Cachorreo Y que consiste En que varios días Al mes Se pueden quedar Lo que saquen De la mina Pero no siempre Encuentran oro 31.0 En tierras peruanas Hay por lo menos 20 pueblos originarios Que no han sido contactados Y que viven En la Amazonía Para poder proteger Su vida Se han creado reservas Y se han ratificado Leyes que prohíben Molestarlos Estableciendo su derecho A mantenerse En aislamiento 32.0 Casi todos los miembros De las tribus No contactadas Son nómadas Y se desplazan Por la selva En pequeños grupos En la temporada De lluvias Las tribus Se instalan Lejos de los ríos Mientras que En la estación seca Acampan en las playas Y pescan 33.0 Para vivir en Lima La capital de Perú Una persona Requiere 454 dólares mensuales Más el costo De la renta Que ronda Los 488 dólares Por mes Por un departamento De una habitación En el centro Y los 327 dólares Fuera del centro En esta ciudad Una comida En un restaurante regular Cuesta 21 dólares Y cada litro de gasolina Está en 1.25 dólares 34 La Oye, es caro Bueno, también Este video Puede ser cuanto va Pero Yo lo cito caro Bueno, depende Más o menos Cuanto Uno va ganando En su país Bueno, por lo que Yo lo veo caro O no Bueno A nosotros Tampoco El salario mínimo Que se paga En Bolivia Tampoco va Para vivir el mes Inca cola Es una curiosa Bebida peruana Con gas De sabor dulce Y color dorado Que está hecha Con la hierba Luisa Fue inventada En 1935 Y supera en Perú Las ventas De Coca-Cola Actualmente Se importa A Europa Y desde 1999 Coca-Cola Compró El 40% De las acciones De la compañía Que la produce 35 En Perú La cerveza Se comparte Entre todas Las personas Que van a beber Pues se sirve En botellas grandes Mientras que Las botellas pequeñas Solo se ven En restaurantes Caros O en supermercados 36 Aunque el país Es muy conocido Por su ceviche picante No todas sus comidas Son igual de condimentadas La gastronomía peruana Cuenta con todo tipo De platillos Que se acomodan A diferentes gustos 37 No hagas comentarios Insensibles Referentes A comparaciones Entre Perú Y la cultura chilena Pues ambos países Compiten En varios sentidos Como en Quién tiene El mejor pisco Así que Lo más conveniente Es no entrar En esa polémica Lo que siempre digo Mejor callado Donde vemos Más hermosos Ni siquiera Rimas a mí No pero Hay siempre No problema Entre países Así con Ideología Y cosas así ¿No? 38 Si acabas de conocer A una persona peruana No te sorprendas Si te pregunta De inmediato Por tu estado civil Pues es algo Muy común En este país 39 No es recomendable ¿Qué? O sea Si conozco Un amigo peruano O una amiga peruana En este caso De directo ¿Estás soltero? A la mierda ¿Tenés novia? Jojojojo Hable que cargues Únicamente billetes De alta denominación En tus paseos Por las calles peruanas Pues solo podrás Cambiarlos en restaurantes O en grandes tiendas Los billetes De 100 soles Por ejemplo Difícilmente son Aceptados en la calle 40 Algo importante Que debes recordar Durante tu visita Es no arro Tengo que llevarme Con un siempre suelto Le doy si A alguien en la calle Y no va a querer Cambiármelo Cojar papel A los inodoros Ya que se obstruiría Y los sistemas De alcantarillado Se saturarán 41 Por todas partes Podrás comprar Guantes Gorros Y bufandas Desde 5 dólares Así como chamarras De pelaje de alpaca Que cuestan Entre 30 y 200 dólares 42 La comida callejera peruana Es una excelente opción Para gastar poco Pues puedes conseguir Un plato completo Con guisado Verduras Y arroz Por solo Un dólar 43 Si te invitan A una casa A comer Será un buen detalle A llevar un pequeño Regalo Como dulces 44 El distrito De Miraflores Es uno de los Destinos turísticos Peruanos Más visitados Y ahí puedes visitar La Huaca Puglana Un sitio arqueológico Que pertenece A la cultura Lima El parque central De Miraflores La casa Museo Ricardo Palma Y la sala Luis Miró Quesada Jara Garland Un centro De arte Contemporáneo 45 Un pintoresco Lago llamado Lago 69 Se encuentra escondido En el parque Huascarán De Perú Se trata de una Maravilla natural Color agua marina Que está rodeada De senderos En los que puedes ir De excursión De excursión Con guías Tampoco Tampoco La posibilidad De ver Uno de los Pocos Glaciares Que quedan En la región Tropical De América Del Sur El glaciar Pastoruri Mide casi 5 kilómetros Cuadrados Pero se ha ido Reduciendo Por motivo Del calentamiento Global 48 Las papas Se dan En grandes Cantidades En Perú Y en este País Puedes encontrar Más de 3000 Variedades De este Tubérculo Que viene En muchos Tamaños Y texturas Diferentes 49 Aquí también Puedes visitar El lago Más alto Del mundo Que se encuentra A más de 3812 metros Sobre el nivel Del mar Cubriendo Un área De 193 Kilómetros De largo Y 80 Kilómetros De ancho En este Lago Se mantienen Más de 100 Islas Artificiales Creadas Por el Pueblo Quechua Y si Quieres Saber Cómo Se vive En otro País Igual De Interesante Visita Este Video Sobre México Pero Antes Y si Te ha Gustado Regálame Un like Y suscríbete Con la Campanita Para no Perderte Otros videos Nos vemos En el Siguiente Viaje Chao Hermano Increíble Al final Este Estuvimos Conociendo Muchas 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 Cosas Este Pensé Que iba a hablar Más de 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 Pueblito Bueno Habló de eso Más que todo Pensé Que se iba a hablar Más de Cómo se Viva Por casa Sin embargo Son tipo Curiosidades Pero Increíble Esos datos Todas las curiosidades Que nos dijo De verdad Algunas Algunas de verdad No sabía Me llamó mucho la atención Pero increíble Bueno amigos Y si tú llegaste a ti Es que te Te gustó el video Y como siempre te digo Espero tu like Y tu comentario Diciendo que te pareció el video Y alguna recomendación O ya sabes Si quieres que reaccione Algún video Que a ti te interese Me lo hagan en los comentarios Así lo podemos ver Listo Así que bueno Para mí me pareció increíble El video Y mandándole salud Obviamente Al creador original Que es LiFeder Que va a estar acá Obviamente El link En la descripción Así que bueno Gracias por estar aquí Y nos vemos En una próxima reacción En un próximo video Se cuidan Se los quieren mucho Y chau 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 Chau